El programa para pequeñas localidades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se encuentra desarrollando su implementación desde marzo del 2019 con una inversión inicial de 1.500 millones de pesos, a través de un convenio suscrito entre Mimbo Atacama y la ilustre municipalidad de Chañeral. El programa busca mejorar la imagen urbana de la localidad y fomentar la vocación productiva del territorio, que fue planteada por la Mesa de Actores Locales de la Comuna como Turismo, Comercio y Servicios, a través del Plan de Desarrollo Local que contempla proyectos como el Barrio Comercial Merino Jarpa, Explanada de Encuentro Ciudadano, Ruta Histórica Cultural, Ciclovía Chañeral Barquito, entre otras. Por medio de la vocación productiva y las obras que está desarrollando el programa, se busca potenciar las ventajas comparativas que tiene Chañeral como puerta de acceso a importantes atractivos turísticos naturales de la región, como el Parque Nacional Pan de Azúcar y el Salar de Pedernales, así como su ubicación estratégica al costado de la Ruta 5 Norte. Para iniciar el desarrollo del programa en el territorio, se llevó adelante la obra detonante denominada Mejoramiento Accesos de Chañeral, la que corresponde a una inversión de 80 millones de pesos. Este proyecto de mejoramiento contempló los accesos sur y norte de la localidad. En el acceso sur se desarrolló el mejoramiento de la iluminación del paseo del borde costero, con nuevos equipamientos, instalación de señal ética y áreas verdes, lo que ha permitido que en la actualidad los chañeralinos y chañeralinas puedan pasear y realizar deporte en un entorno seguro y ameno. En el caso del acceso norte, se desarrolló la instalación de las letras volumétricas con el nombre de nuestra ciudad, que contempla un deck con sombreadero y mobiliario, para detenerse y tomar fotografías como una forma de invitar a los turistas a nuestra comuna. Además cuenta con una fuente de energía eólica que permite iluminar la obra en la noche, para contemplar el cielo y el paisaje. Las letras volumétricas están realizadas con acero corten, un material que se ha incorporado en otras grandes obras de la ciudad, como el edificio consistorial, la plaza de armas y la ruta histórica cultural. Por medio de este proyecto se espera posicionar a la ciudad en el escenario regional, al realizar un mirador turístico de las letras volumétricas y responde a la demanda ciudadana de mejorar la iluminación de la ciudad, que surge en la encuesta de inicio del programa. Hola amigas y amigos de Cheñaral, mi nombre es Rocío, parte del equipo del Ministerio de Vivienda y Donismo en Atacama. Ahora les quiero comentar respecto al material de acero corten, que está en las letras volumétricas de Cheñaral en el ingreso norte de la ciudad, y me piden que les explicara que es este material, que es el acero corten. Comentarles que es una aleación, es una mezcla de níquel, fósforo y acero, y que la propiedad especial que tiene este material es que genera una película que hace que se proteja el material. Como les he explicado a algunos colegas, lo que hace este material es que tiene una buena vejez, porque no permite que se siga oxidando el material y lo que hace es que protege, sobre todo en las ciudades costeras. Esto lo vimos por primera vez, por lo menos acá en Chile, en el Centro Cultural El Cam, en Santiago, hace muchos años, hace 10, y acá en la región ya lo hemos estado aplicando, acá en el Parque Cauca y en Copiaco, en Inca de Oro, está también el observatorio, está también el edificio municipal, el Concepcional de Cheñaral, está la biblioteca de Cheñaral y también en la ruta histórica que está a puertas de ejecutar ese proyecto, y en las letras volumétricas de El Bienvenido a Cheñaral.